¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto presentar algunas cifras y estadísticas del debate cumplido el domingo anterior en todo nuestro país. Tal vez uno de los debates electorales más importantes porque define las alianzas que tendría el presidente Juan Manuel Santos en su campaña reeleccionista. También tenemos que decir que el partido más votado, el de la Unidad Nacional, le sigue el partido Centro Democrático del expresidente Uribe y el partido Conservador. ¿Quién perdió? El MIRA, el movimiento cristiano religioso cuestionado en los últimos meses. En Colombia había habilitado en total 32.835.856 sufragantes. Votos por listas o partidos en total fueron 10.925.592. Votos en blanco en total en nuestro país fueron 746.659. Y votos válidos en total fueron 11.672.251. Es una cifra bastante importante, pero lo que se ha cuestionado en este tiempo tiene que ver justamente con los tarjetones no marcados y los votos nulos. Algunos le atribuyen el voto nulo a la falta de pedagogía por parte de la registraduría y los votos no marcados como un voto, o los tarjetones no son marcados como un voto de protesta. Otros le atribuyen a que la gente no sabe votar. Veamos las cifras. Votos nulos. 1.485.567. O sea que 1.485.000 no supieron votar. Tarjetones no marcados. 842.615. Cifra verdaderamente espeluznante y que debería poner en alerta o disparar las alertas de la registraduría porque son más de 2 millones de votos que se pierden. El partido de la U fue el partido más votado. Es el partido del presidente Juan Manuel Santos. Obtuvo 2.230.208 votos. Importante cifra. En cabeza de los senadores más votados del partido de la U, Musa Bessayle Fallat con 145.402 votos. Bernardo Miguel Elías Vidal con 140.143 votos. Ambos son senadores por el departamento de Córdoba y le sigue en su orden el senador atlanticiense José David Name Cardoso con 103.215 votos hasta el último dato de la registraduría. Y le seguiría el cesarense Iguajiro José Alfredo Génico Soleta con 97.741. En pantalla pueden ver el generador de caracteres. Los otros senadores posteños por el partido de la U. Y el centro democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez obtuvo en total 2.045.564. Quiere decir que esta es la segunda votación más importante de nuestro país. Hay varios senadores posteños, entre ellos la sucreña, María del Rosario Guerra de la Espriella, el señor Jaime Amín, quien nos pidió recientemente a la gobernación del Atlántico. En generador de caracteres pueden observar quiénes son los senadores posteños del centro democrático. El tercer partido más votado en nuestro país fue el partido conservador con un total de 1.944.284 votos. En cabeza de esta lista, con mayor votación, el senador Barranquillero con más de 40 años en el Congreso de la República, Roberto Jalén y Chavarría, con 127.004 votos. Le sigue el senador Efraín Cepeda Sarabia, también por el Atlántico, con 98.588 votos. Y hay varios, y entre otros senadores que están en esta lista de la Costa Caribe, está Laureano Acuña con 85.668 votos. Decimos lo anterior, es generador, podemos saber cuáles son los senadores posteños del partido conservador. Y el Partido Liberal obtuvo 1.748.789 votos. Están en esta lista senadores posteños, Álvaro Bastón, Lidio García, y en generador pueden ver los otros del Partido Liberal, costeños, que fueron elegidos este domingo. El Partido Cambio Radical obtuvo 996.872 votos. El de mayor votación de esta lista es el senador barranquillero electo Arturo Ochiar, con 108.454 votos. Está también en esa lista la senadora bolivarense Daira Galvis, con 65.426. Miremos en generador los otros senadores posteños por Cambio Radical. El Partido Alianza Verde obtuvo en total 564.663 votos. En cabeza de la lista, Claudia López Hernández, periodista, con 81.045 votos. Le sigue Antonio Navarro Wolf, con 55.444 votos. Jorge Iván Ospina, con 30.107 votos. Y Jorge Eliezer Prieto Rivero, con 28.200 votos. El Partido Polo Democrático Alternativo tuvo un total de 541.145 votos. En cabeza de la lista, Jorge Enrique Robledo, con una gran votación, 191.910 votos, creo que la más alta del país. Iván Cepeda Castro, con 84.126 votos. En cabeza de la Cámara, al Senado, Alexander López Maya, tiene un total de 38.963. Y Jesús Alberto Castilla Salazar, 21.851 votos. El Partido Opción Ciudadana obtuvo en total 527.124 votos. Cinco curules en total. La Nernic Mauricio Aguilar Hurtado, con 100.159 votos. Antonio José Correa Jiménez, 81.942 votos. José Julio Miguel Guerra Soto, 50.634 votos. El ex-costeño de Sucre. Dorit Clemencia Vega Quiroz, 46.625 votos, entre otros. El movimiento Mira, de los Piraquibes, no obtuvo ninguna credencial para el Senado de la República, solo un representante a la Cámara. En total, obtuvo 326.943 votos. Los movimientos alternativos y indígenas eligieron a sus representantes con mayor votación. Hacemos una primera pausa y, en contado citante, terminamos a contar cómo quedaron conformadas las cámaras en nuestra región Caribe. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!